La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha mantenido esta mañana un encuentro en el Museo Arqueológico de la Ciudad con los 131 jóvenes de nuestra provincia, receptores de las resoluciones de las ayudas para la creación de empresas del sector agroalimentario y ganadero, que ha concedido la Consejería de Agricultura por un importe total de 7,6 millones de euros. La mayoría de dichos jóvenes, de los que casi la mitad son mujeres, como ha destacado Díaz, van a instalar invernaderos, un total de 80, con un incentivo de 4,8 millones de euros en total. Además, hay quienes desarrollarán su labor en explotaciones dedicadas al almendro o al ganado caprino, entre otros sectores. La presidenta de la Junta les ha recordado en su intervención que el relevo generacional en el campo es una prioridad para su gobierno, apuntando que aunque en Andalucía el porcentaje de personas menores de 40 años que están al frente de una explotación agraria es mayor que en el resto de España, dicho relevo es una necesidad urgente para continuar impulsando el liderazgo de nuestra comunidad autónoma en un mercado cada vez más globalizado y con mayor demanda de alimentos. Es por ello que desde el gobierno andaluz, apuntaba Díaz, se considera necesario favorecer la llegada de jóvenes a la actividad agraria. Por último, Díaz ha hecho especial hincapié en el importante papel que juegan los agricultores almerienses en la economía, dado que nuestra agricultura es la más moderna y la que genera más ingresos en cuanto a exportaciones se refiere de toda España. ¡Gracias!